Atención al crack que quiere el FC Barcelona si consigue vender a Frenkie de Jong. Jorge Méndez fuerza esta salida del Real Madrid. Oficial, estas dos estrellas llegan a la Premier. Y Luke de Jong ya tiene nuevo equipo. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos este Post News de lunes hablando del FC Barcelona. Y ojo a la situación de Gerard Piqué. Lo ha desverado el mundo deportivo. Y es que informan concretamente que Xavi le dijo a Piqué que deja de ser prioritario para él. Y es que según este medio, Xavi Hernández le habría comunicado a Gerard Piqué que no cuenta con él aludiendo a su alto salario, sus reiteradas lesiones y sus permanentes distracciones con lo extradeportivo. Eso sí, en la misma línea, Gerard Piqué se defendió con que tiene todavía dos años de contrato y además también informa este medio que su agente se va a reunir próximamente con el club para analizar la situación. Con quien sí que cuenta el Barça, aunque tienen que demostrarlo más que palabras con hechos, es con Gabi. Y es que según el medio británico Mirror, el Manchester City está muy pendiente de la renovación del jugador andaluz con el Barça. Porque si no lo hace, el equipo de Pep Guardiola se lanzaría con todo a por Gabi. Y es que la joven promesa española todavía no ha renovado. Le queda un año de contrato, como todos sabéis. Y el Barça, que parece que está cerca de hacerlo, todavía no lo ha firmado, no lo ha plasmado sobre el papel. Así que sigue teniendo una cláusula de salida de tan solo 50 millones de euros. Y en relación al posible fichaje de Gabi por el Manchester City, la pregunta del quiz del Post News es la siguiente. ¿Sabéis quién fue el último jugador que fichó Pep Guardiola del FC Barcelona para su equipo? Como siempre, dejad vuestras respuestas en los comentarios. Y al final del vídeo, os damos la solución. Bueno, y vamos con más informaciones en clave azulgrana. Y es que según Mateo Moreto, Ángel Di María habría declinado la oferta de la Juventus para centrarse en FC Barcelona. Aunque ojo al Benfica, que también sigue por ahí atento. Recordemos, el Benfica ex-equipo de Ángel Di María. Y que también estaría atento a la situación del argentino. Aunque, como venimos contando en anteriores Post News, después del interés del Barça, parece que el internacional albiceleste solo piensa en jugar en la Liga y en el Barça. Y es por eso que el periodista italiano Mateo Moreto ha informado que cada vez está más lejos la Juventus de firmar a Di María y que se espera comunicado oficial en los próximos días. Y por último, ojo a esto, y es que la cadena SER apunta al nombre de Ilkay Gundogan como posible futurible en el FC Barcelona solo y exclusivamente si sale, si se vende, Frenkie de Jong. Si se vende el neerlandés, el Barça estaría dispuesto a ir a por Gundogan que le queda un año de contrato en el City y que el conjunto inglés estaría plenamente dispuesto a no dejarlo ir gratis en la temporada que viene y en venderle, en buscar la salida pagada ahora en este verano. Nos marchamos hasta Madrid, la capital de España. Día emotivo porque se ha despedido oficialmente Marcelo después de 15 años en el conjunto blanco, el brasileño que llegó en 2007 con tan solo 18 años y se marcha después de haber ganado 25 títulos y ser el jugador más laureado en la historia del Real Madrid que no se dice, que se dice pronto, mejor dicho. Un Marcelo que como decimos en su despedida muy emotiva ha roto a llorar y ha dicho, hoy es un día de alegría sin embargo, aunque haya llorado, ha dicho, hoy es un día de alegría no es un adiós, no siento que me vaya del Real Madrid. Añadido, he despertado todos los días de mi vida con la alegría de estar en el mejor club del mundo. Y por último, al ser preguntado por su futuro ha confirmado que no me retiraré, ahora no siento que todavía ha dicho, puedo jugar, veremos dónde. Bueno y a todo esto, otro que pueda abandonar el conjunto blanco este verano es Marco Asensio, después del partidazo que hizo con la selección, el jugador parece que se puede revalorizar y que el Real Madrid pediría en torno a 35 millones de euros por él pero ojo, porque según la cadena SER, Jorge Méndez, su agente quiere sacarlo del Real Madrid sí o sí este verano. Y es que el representante portugués, juntamente con su agencia de representación, trabajan para dar salida al Balear el plan es claro, o renovar cuanto antes a la alza o salir ya, quieren sacar al jugador del Real Madrid este verano cuanto antes con Milan y Juventus entre otros como principales candidatos a ficharle. Y vamos ahora con el bloque de noticias de la Liga porque como bien sabéis, un futbolista que ha estado ceído esta campaña en el FC Barcelona, Luc de Jong vuelve al Sevilla este 30 de junio, tiene contrato allí hasta 2023, pero ojo al lugar, al sitio al que podría ir el neerlandés este mismo verano. Con el beneplácito del futbolista neerlandés Sevilla y atención, Toluca estarían cerca de cerrar un sorprendente traspaso del futbolista neerlandés a la Liga MX. Un traspaso que está en sus etapas finales y que sobre todo es una salida para Luc de Jong para marcar muchos goles y encontrar un hueco en esa lista de vangal para el Mundial 2022 de Qatar que se va a disputar en noviembre y diciembre. Y momento de fútbol internacional, nos vamos hasta Inglaterra nos vamos hasta la Premier League porque hay grandes novedades en los dos grandes clubes ahora mismo de Inglaterra en el Liverpool. Ya es oficial la llegada de Darwin Núñez al conjunto red lo ha hecho oficial el Benfica en un comunicado esta madrugada y lo cierto es que llegará por 75 millones más 25 variables en una operación que podría llegar a los 100 millones. De esta manera Darwin Núñez se convierte en el fichaje más caro de la historia del Liverpool y en la segunda venta más cara del Benfica solo por detrás de Joao Félix, Atlético de Madrid. Y del Liverpool nos vamos hasta su gran rival, el Manchester City porque hoy mismo ya hay confirmación oficial, ya hay primeras fotos de Erling Braut Haaland con la camiseta del Manchester City. Como bien sabéis firmará hasta 2027 y lo hará en una operación que ha costado 60 millones de euros el traspaso. Además se anuncia 22 años después, justo 22 años después de que Alf Inge Haaland, Alfie Haaland fichara también por el Manchester City. Aún no sabemos qué dorsal llevará en el equipo, su padre llevó el 15 quizás podría ser una buena posibilidad y también ha hablado ante las cámaras y ha dicho lo siguiente. Nací en Inglaterra y he sido fan del Manchester City toda la vida. Aquí me siento como en casa. Y seguimos en Inglaterra pero nos vamos hasta Londres porque el Arsenal ha hecho oficial la llegada de Marquinhos el extremo derecho brasileño de 19 años que firma procedente del Sao Paulo por 3,5 millones de euros. Y cerramos el bloque Premier con la noticia que apuntan varios medios ingleses y es la posible llegada de Marroca procedente del Bayern al Leeds United. El Bayern pediría unos 15 millones por el traspaso. Veremos a ver si el Leeds está dispuesto a pagarlo. Y hablando del Bayern nos vamos hasta Alemania porque hay novedades en el caso Ryan Gravenberg y es que hoy el club de Baviera ha hecho oficial ya por fin su llegada. El centrocampista neerlandés firmará hasta 2027 y la operación, el traspaso, ha costado unos 25 millones con variables incluidas. Eso sí, el Ajax se guarda un 7% de una futura venta. Bueno y vamos acabando el postnews con algunas noticias más. Por ejemplo, ha hablado Gareth Bale ojo porque no descarta al galés jugar en el Cardiff de Championship de segunda división inglesa. Y es que la hasta ahora madridista manifestó que no ha tomado aún ninguna decisión sobre su futuro pero que tiene ofertas y es que el capitán de Gales no descarta como decimos incorporarse al Cardiff, equipo recordamos de su ciudad natal. Más, es oficial el traspaso de Giorgio Chiellini por Los Ángeles Fútbol Club. El gran Il Capitano se marcha de la Juventus por la puerta grande y después de terminar el contrato libre y pone rumbo a la MLS de Estados Unidos. Y la solución del quiz del postnews es que el último jugador que Pep Guardiola fichó del FC Barcelona fue Claudio Bravo para el Manchester City en la temporada 2016. ¿Lo recordabas? Bueno y hasta aquí el postnews familia. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego familia!